Muy buenas tardes, a petición de Arnold Alexander Guevara Ramos, que me pregunta que como lo hice, bueno pues muy fácil, tengamos la sucesión, sea la sucesión, 9, 19, 28, 38, 47, 57, 66, 76, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o sea para n igual a 1, 2, 3, 4 hasta el 8, Entonces vemos como van saliendo los términos, el primer término, que es el 9, es el A1, el primer término, que sería 9n más 0, si n vale 1 sería 9 por 1, es 9 más 0, pues es 9, es lo que sería lo mismo que 9n más n menos 1 sobre 2, Si n menos 1 es 1 menos 1 es 0, entre 2 es 0, entonces aquí quedaría 9n más 0, lo mismo que tenemos aquí, para el segundo término, sería 9n más 1, en este caso sería, el n sería 2, 9 por 2, 18 más 1, 19, o sería lo mismo que 9n, o sería lo mismo que 9n más n sobre 2, si n vale 2, entonces aquí el 2 sobre 2 es 1, entonces sería 9 por 2, 18 más 1, da 19, para el tercer término, tendríamos 9n más 1, que sería como 9n más n menos 1 sobre 2, es decir, 9 por 3, más 3 menos 1, que es 2 sobre 2, o sea más 1, 9 por 3 más 1, 9 por 3 es 27 más 1, 28, ahí está, y el siguiente, el cuarto término sería 9n más 2, o sea, 4 por 9, 36 más 2, 38, que sería este término, el quinto término sería 9n más 2, o sea 9 por 5, que sería lo mismo que tener 9 por 5, más 4 entre 2, si, o sea, 4 entre 2 es el 2 que tenemos aquí, el siguiente término sería el sexto término, 9 por 6, 54 más 3, 57, si la n vale 6, entonces n entre 2 vale 3, que es este 3 que está aquí, entonces sería 9 por 6 es 54, más 3 es 57, el séptimo término sería, el séptimo término sería 9n más 3, donde este 3 sale de 7 menos 1 son 6, entre 2, 6 entre 2 son 3, entonces 9 por 7, 63 más 3, 9 por 7, 63 más 3, 66, el último término sería 76, vamos a ver cómo sale, el último término sería n vale 8, entonces aquí es 8 entre 2 es 4, que es este 4, 9 por 8, 72 más 4, 76, que es lo que tenemos acá, 76, pero vamos a ver algo curioso, que en los términos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, van apareciendo este más n menos 1 sobre 2, y en este sale más n sobre 2, en el otro sale más n menos 1 sobre 2, en el otro más n sobre 2, y así sucesivamente, o sea que se van alternando, en uno hay un n menos 1 sobre 2, y en el otro nada más hay n sobre 2, y observando, en donde están los n menos 1 sobre 2, son los nones, o impares, y donde están los n sobre 2, son los pares, entonces, observando ese detalle, nosotros vemos, que se van alternando el n y el n menos 1, entonces, yo tengo que tener un n que sea un n menos 0, y un n menos 1 que sería un n menos 1, entonces, yo veo que, si sumo, el menos 1 a la n, con un menos 1, pues me va a dar un menos 2, para n impar, entonces, este menos 2, sale porque, menos 1 a la 1, sigue siendo menos 1, y menos 1, menos 1, ya da menos 2, y cuando, es par, entonces, menos 1 al cuadrado, sería, más 1, más 1 y menos 1, da 0, entonces, sería 0 para n par, y sería menos 2 para n impar, entonces, este, este, ese, ahora sí, la clave para poderlo resolver, observar esto, que se va repitiendo, en forma alternada, en todos los términos, es decir, mis términos van saliendo, 9n más 0, 9n más 1, 9n más 1, 9n más 2, 9n más 2, 9n más 3, 9n más 3, y 9n más 4, en donde la n va cambiando, en donde la n va cambiando, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, entonces, esta sería la expresión, n, más, menos 1 a la n, menos 1 sobre 2, aquí tendríamos, menos 1 y menos 1, serían menos 2 entre 2, serían, menos 1, entonces, este más con este menos, sería n menos 1, si, esto mismo, pero ya sumando los términos del quebrado, tenemos, 2n más, menos 1 a la n, menos 1, todo sobre 2, lo que nos va a dar, n para n par, y, n menos 1, para n impar, esta expresión me da el n, y el n menos 1, entonces, esto, que ya está dividido entre 2, tenemos que volverlo a dividir entre 2, para que nos dé, el n sobre 2, y el n menos 1 sobre 2, entonces, lo tendríamos que poner, de esta manera, a n es igual a 9n, más, 2n, más, menos 1 a la n, menos 1, sobre 2, y luego, sobre 2, lo que nos da, este 2 sobre 2, se convierte en 4, y, 4 por 9, son 36n, más, lo que tenemos acá arriba, 2n más, menos 1 a la n, menos 1, y, y finalmente, pues ya, eh, haciendo la, la simplificación, tenemos 36n, más 2n, quedan 38n, más, menos 1 a la n, menos 1, todo sobre 4, o lo que es lo mismo, que tener, que an es igual a un cuarto, multiplicado por 38n, más, menos 1 a la n, menos 1, mi nombre es, ingeniero Hermilo Álvarez Miranda, soy ingeniero en electrónica, y comunicaciones, y, espero que esta, este, esta pequeña explicación, sirva para, para ver, cuál fue la manera, como yo encontré, el algoritmo, para generar, todos los términos, de esta sucesión, gracias, nos vemos, en el próximo video, hasta la vista, hasta la vista,